3 en 1, huracán rambi Ese tiene mucho viento ¿Tiene mucho viento ese? ¿Cómo lo sabes? ¿El huracán? No Ahora vienes tú, le das a la A Dale, dale Venga Chaval Chaval, espérate los platanotes Wow Y no llego, no llego, no llego, no llego ¿Me has dejado eso? ¿Que no llego? Si no llegas, te pinchas No llego en el atajo Quiero Hola, hola Espérame ¿Por qué no me esperas todavía? Au Corre ahora Viene el bicho, que viene el bicho Bueno No, no, esto no, otra vez No ¿Cómo era? Vamos a correr No, por allá Se pinchan, se pinchan Alguna trampa tiene que tener esto Si no se hace daño De alguna manera De alguna manera Nos tenemos que hacer daño No, no, no Vale, vale ¿Ves? Ahí está, ya está Los rayos Ya está, ya está Salta, salta, salta Vamos, vamos, vamos Muy bien Todas esas plátanas para nosotros Creo que los bichos están como locos Vamos Ahora A ti te cae un corazón ¿Sí? A la verdad Vamos Despacito Papá Ya te lo tengo en los corazones Uy, cuánto viento Madre mía No toques No toques No toques No toques nada tú No toques nada Yo tengo Tener Estos botones Ostras ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No lo he entendido Lo que ha pasado Ya Vamos Dale a la A ti te cae un corazón ¿Verdad, pira? No, eso Creo que esos corazones Conjuntos Esos corazones conjuntos Esos Ostras Uy, no lo he visto No lo he visto No he visto el barril ¿No sabes hablar o qué? Vamos He saltado el barril No lo he visto Coge los plátanos A ver A ti hay que decirte la voz Para que no te hagas Vamos ¿Vamos? Si te quedas atrás tú Eh, eh A mí me queda un corazón ¿Eh? Pues Babila Ahora Que no se haga mucho ¿Qué? No No Nos cae No Nos cae Eh Dejad Es worker Dejad Over ¿Qué pasa? Empieza la parte difícil ¿Dónde está esto? ¿Ahora no me gano? No he costado Un bonus ¿Qué? ¿Qué es esto? O los plátanos Me han puesto Es que el botón este En el Joy-Con, el botón este Es el de la captura Lo han puesto ahí Es el atraso más grande ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El barril ese ¿Cómo no sabías esto? No lo sabía ¿Y aquí qué? ¿Qué hago ahí? Está al final de pantalla ¿Pero qué hacía ahí? ¿Y sin bichito ahora? ¡Vamos, corre! Aquí no puedo entretenerme, ¿eh? Santiago, a operarte Si te dejo, te dejo atrás Que luego caen los rayos Y, ¿ves? ¡Ostras! Esto es sin el... ¡Venga, ven! Tiro, 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 tiro Tiro el barril Espérame, espérame ¡Vamos, vamos, vamos! Que difícil ¿Aquí qué? ¿Qué hacemos? Venga, ya está Venga, chupa Es difícil, ¿eh? ¿Es un globito? Otro globito Otra vida para nosotros No sé cuántos globos tenemos Tenemos que ir a la tienda ¡No, papi! Gracias por ver el video.